Hola amigos de FM2, quiero enviarles un saludo muy especial a ustedes e invitarlos a ver El Ciudadano Kramer a partir del 5 de diciembre una película hecha con mucho amor, mucho cariño con convicción, expresa la ciudadanía una película que no se la pueden perder perrito, extraordinaria, que les vaya super bien y por favor vayan no se la pueden perder, chao 5 de diciembre, en todos los cibes del país, ok